Cientos de personas salieron a protestar el lunes en las calles de Caracas contra la cuestionada reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, llevaron cacerolas y timbales para acompañar los gritos de protesta, bajo la consigna que caracterizó la campaña de oposición que desconoció la reelección de Maduro y denunció un fraude. Las protestas comenzaron desde la mañana y fueron subiendo el tono a lo largo del día en barriadas como Petare, la mayor de la capital venezolana, y en Catia, otro sector popular al otro lado de la ciudad. Países como Estados Unidos, Brasil y Colombia cuestionaron también los comicios.